Música 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 para mí sácame de aquí sácame de aquí hoy tiene un día en que todo cambió esa rabia se transformó en un ron la pasión yo ve una melodía vuelve tanto de irme a la vida pero siempre estás aquí un hermano para mí sácame de aquí sácame de aquí ¡Vamos! 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 Gracias.